Bueno compas, aquí andamos, nos vamos a ir a las huilotas otra vez a palomear ojalá nos vaya bien esta vez, ahorita voy saliendo de aquí de mi casa a ver qué rollo ¿Qué hubo compas? Ya andamos palomeando han pasado dos nomás, les tiré pero estaban un poco lejos se armó, a ver cómo nos va ahorita casi no están pasando, ayer estaban pase y pase no se, no se ha visto nada vamos a ver qué rollo, cómo nos va ¡Gracias! ahí está compas, acá hay una cabrona ya compas, listo ¿Qué huele raza? Aquí andamos en las palomas todavía este, ya agarramos una ahí está miren ahí está una, ya agarramos una y nada más han llegado tres está medio, medio cabrón ahorita, está medio perro el sol guéchenle, pero ahí, ahí está un lago por ahí así está un laguito, una lagunita ahí donde toman agua las vacas no ahorita están llegando al agua pero nada más han llegado tres vamos a esperar a ver si ahorita que caiga la tarde empiezan a volar un poquito más para ver si hay chanza de completar el límite, pues agarrar algunas para hacer una recetita ahí suave están volando las palomas pero... ahí vienen, ahí vienen compitas y no, ahí se pelaron las cabras andan aquí, más o menos activas ahorita desplumé la web pero no la llevamos, vatos vamos a ver qué sale, vamos a cambiar la locación y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!